Hola y bienvenidos un día más a mi canal, madre mía, no sé si lo vais a poder ver, pero esto es una bolsa que no cabe en la cámara. Hace poco en el Facebook de los cines de Cinesur hicieron un sorteo y madre mía, parece que mi novia está últimamente en racha, sorteo que participa, casi siempre lo gana. Hace un mes o así le tocó el sorteo este de Spiderman Homecoming y ahora le ha tocado otro sorteo, lo estaréis viendo en el título, pero es un sorteo de Lego Ninja Go. Y la bolsa está bastante cargadita de muchas cosas, así que vamos a ir sacando uno por uno. Bueno, empezamos por esto, esto nos ha parecido súper curioso, es una toalla con capucha, vamos a verlo, y es una toalla que te pones la capucha como si fuera la de un ninja de Lego Ninja Go. Y al arroparte así, esta parte se te queda adelante como si fuera el cuerpo del Lego, aquí tenemos el cuello, la parte del torso. Está muy simpático esto, digo, muy curioso, nunca lo había visto algo así. Y digo, pues mira, una curiosidad más, está bastante majo. El siguiente regalo que nos ha llegado es un set de Lego Ninja Go, de set de papelería. Como podéis ver, vienen con pegatinas, con una regla, un lapicero, una goma de borrar y un mini librito. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos la regla de 15 centímetros. Aquí está el lapicero, no sé si podéis verlo, pero pone Lego Ninja Go Movie. Aquí están las pegatinas con los protagonistas. Aquí la goma de borrar con este símbolo. No hemos visto la película final, así que no sé qué significará este símbolo. Si vosotros lo habéis visto y lo sabéis, decidlo por la caja de los comentarios. Y aquí tenemos un mini cuadernito para escribir, supongo. A ver, sí, con Lego Ninja Go. Aquí no hay nada. Y aquí vemos a uno de los protagonistas. Vamos a ver ahora con otra cosa que ha vuelto muchísimo. Aquí tenemos la mochila. Vamos a abrirla, esta todavía no la hemos visto tampoco. Aquí está, bien comprimida. A ver. Ah, mira, que es reversible. O sea, la guardas en la bolsa y ya está. A ver. Pues aquí tenemos la mochila. Madre mía, no parecía tan grande cuando estaba en la bolsa. Mola, con un box color así verde oscuro, con las letras Lego Ninja Go Movie. No sé, está graciosa. Y es eso, encima la puedes guardar y llevarlas a cualquier parte. Está muy chula, está muy chula. Y vamos a ir acabando, que solo quedan dos regalitos. Uno de ellos es este antifaz tan chulo. Creo que este es del protagonista y creo que se llamaba Floyd o Joey o algo de eso. No estoy seguro. Y como podéis ver es un antifaz. Y te lo pones en la cara para tener visión del ego. Está muy chulo. Y para acá una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención. Es un pez hinchable. Es un arma, creo que será... Vamos a hincharle, será algo así. Vamos a verlo. Míralo que majo. Vamos a ver, a hincharlo. Y ya lo tenemos aquí hinchado. Mira que gracioso. Mola, está bastante currado. Mira, aquí tiene la parte de adelante como si fuera una ficha de Lego. Está muy currado. Ya os he dicho, no hemos visto toda la película todavía. No sé qué importancia tiene este pez. Si es el arma de alguno de los protagonistas o qué. Pero está bastante simpático ahí. No sé, está graciosete. Y es eso. Mi novio últimamente está teniendo bastantes de los sorteos. Y me ha dejado abrir estas cositas para el canal. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!